Continuamos en Visto Bueno Radio. ¿Perdón? El tema de la reelección legislativa no consecutiva, Diego. Por eso tenemos personas que han sido dos o tres veces diputadas. Nada más que pasar un premio. Vuelven a pasar un premio y vuelven a ser nuevamente, ¿no? Y ahí tenemos un ramillete. Ahora, el tema de la reelección consecutiva, como dice Buen Gerardo, que qué tanto puede ser conveniente para que el país se va a desplomar, que se va a hacer mejor si no se reforma ese tema. Pero para nada, ¿eh? Digo, hay muchos legisladores, digo, y esto hablamos del tema de la profesionalización del trabajo legislativo o del perfeccionamiento del trabajo legislativo. Pero mira, a ver, no, no, no es nada efectivo. Déjame decirte, vamos a hablar de los diputados y los senadores, a ver. De repente se para un candidato a diputado y te publica en una mampara, informe, realicé 899 gestiones, qué bueno, conseguí 40 millones al presupuesto. ¿Hasta dónde lo consiguió? Y no fue la gestión del gobernador. El diputado, el presidente, de otras gentes. O sea, cuando tú trabajas en algo y te paga el Estado para hacer algo, es un trabajo que haces porque tienes tu obligación institucional hacerlo. De eso, a que a la patria les tenga un reconocimiento y una deuda por vida, por su trabajo, es otra cosa, es otra concepción, ¿no? Entonces te lo venden como si de veras se dejó de desgranar. Pero ya la gente no se lleva tan fácil. No, 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 se lleva. Se lleva porque los medios de comunicación, sobre todo masivos, nos llevan a esa tendencia. O sea, ¿a quién le conviene que cada diputado esté en el nivel que se encuentra de desprestigio y de, y de, y terminada en la opinión pública? Bueno, pues a las grandes televisoras que tienen el asunto de, de, de las, de las, este... Concesiones. De sus concesiones y que hay que tenerlos... Al grado que ya tiene una fracción parlamentaria una cadena televisiva, ¿no? Tiene siete diputados abiertamente operando en su favor adentro. Entonces, es muy riesgoso llegar a esto nada más, decir la reelección, y vámonos. Pues vamos a hacer entonces otro cárter, unos cárteles adentro, ¿no? El cárter de tal grupo, el cárter de tal grupo, y entonces sí. El área, ese diputado, como Estados Unidos, ¿no? Este grupo de diputados se encargan del tema de la seguridad nacional. Y ahí se quedan cuarenta años enquistados, y tienen el control, doblegan, someten... Y los controles son los armeros, ¿no? Sí, claro. Todas las finanzas... ¿Quiénes van a financiar las campañas de diputados? Claro, los armeros, los de las comisiones. ¡Claro! Todo un manejo... Una gama de intereses. Este país ya tuvo su cuota de sangre, tuvo... Es nuestra... La esencia de los mexicanos es... Vamos viendo, sí. Yo no entiendo la parte de cómo se va a desmoronar si no elegimos a nuestros ilustres diputados, senadores. Yo no creo, yo no veo. No, y además la gente también, este... O sea, bajo la percepción que tienen a los diputados, lo menos que van a querer... Hombre, no es darles el voto... Y le siguen dando hasta con la cubeta. Indevidamente, ¿eh? Porque hacen un trabajo... Un trabajo importante a la nación, y hacen un trabajo intenso en comisiones. Hay un trabajo que no se ve que se realiza. Los primeros presupuestos federales que surgen, y que a Hidalgo le llega el presupuesto, es producto de una gran negociación de trabajo político que se lleva a cabo en la Cámara, para lograr los presupuestos en todas las comisiones, de todos los lados. Y de un trabajo de los gobernadores excelente. Yo estoy de acuerdo con Gerardo en lo que ha dicho, a pesar de que, bueno, en la reelección ya vimos en el bloque pasado que no estamos del todo de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo que el que no haya reelección no es el fin para México, ¿eh? No es lo peor, ni es lo que nos va a llevar al primer mundo y al megadesarrollo, a la megademocracia. No, no, no. Hay que matizar. Y por eso comencé en este programa diciéndoles, vamos a matizar la reforma política. Que qué bueno que ya no se llama la reforma política del Estado, porque no es eso. Y también tenemos que tener en cuenta, y hay que ser conscientes, de que esta reforma se va a seguir moviendo. Hoy están diputados, se va a discutir el jueves, se va a seguir discutiendo en estos días, se regresa al Senado y se va a seguir discutiendo en el Senado. Habrá cosas que se aprueben y que no. No podemos hablar todavía de algo que es un hecho, que es concreto. Sigue en el proceso legislativo y todavía faltará que las legislaturas locales de cada Estado la aprueben. Entonces todo eso es algo que se va a seguir moviendo. La semana pasada incluso hubo un grupo de diputados importante que se reunieron con senadores para decirle, oigan, regrésenos con los términos originales que venían del Senado de la República. Los senadores dijeron, pues no le vamos a regresar a sus términos originales, mejor que salga lo que va saliendo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta reforma política? ¿Podemos esperar un cambio? Sí, definitivamente viene a cambiar un poco el esquema político mexicano, me queda claro. Tenemos una constitución que data de 1917, y yo pongo en duda qué tanto data de 1917, porque ha tofrido infinidad de reformas. Y bueno, en los últimos, en este sexenio precisamente con Calderón se han modificado muchísimas cosas. Hablemos del sistema de justicia, hablemos de acciones colectivas, el amparo, los derechos humanos. Bueno, y ahora las reformas políticas. Bueno, y la incongruencia, ¿no? El sistema de justicia, en tres años entra, y le bajan todo el presupuesto. Es un contrasentido. No entiendo yo. Cuando los presupuestos deben ir año con año, aumentando. A ver, hay algo importante que decía César. Ya tenemos que revisar el tema de la amenaza que hicieron senadores de la República, de las fracciones del PAN y del PRD, que señalaron que cuando reciben la minuta de la reforma política de la colegisladora, que ya la calificaron como cercenada, limada, mutilada, le van a meter mano. O sea, la función de la Cámara... Para hacerle modificaciones y adelantan sorpresas. Es el trabajo de la Cámara de Revisores de Origen. Pues ellos adelantan sorpresas, pero... ¿Qué sorpresas? Seguramente van a tratar de hacer caminar muchos de los temas que dejaron varados en San Lázaro, cuando mandaron la minuta a la Cámara de Senadores en primera ocasión. Y si la llevamos al extremo, se regresa a diputados, diputados no lo aprueban, y adiós a la reforma política, ¿eh? Se queda con su... Y hay otro tema, mira. Hay un tema también grave, grave en este país, que entre tanta reforma que hay pasa, se ha percibido. Pero resulta que el TRIFE va a designar consejeros electorales ante la falta de acuerdos en un Estado por designar a los órganos electorales. ¿Va a pasar lo mismo con el TRIFE? ¿Podrán hacer lo mismo a nivel del IFE? Y yo no entiendo qué pasa. ¿Tampoco a un país le pasa nada que no haya tres ministros del IFE? Y digo... Bueno, yo te diré que sí pasa. Sí pasa, y pasa mucho en el término de la legalidad del proceso. Por el COFIPE, que es el código que rige la normativa electoral, dice que los consejeros no pueden estar en más de dos comisiones. Bueno, ahorita hay consejeros que están incluso hasta en cuatro comisiones. Los partidos políticos... Los partidos políticos han empezado a impugnar las elecciones del Consejo General por ese que se está rompiendo el COFIPE. Entonces... ¿Qué ha pasado con la elección? Mira, ahí es cuando no existe ética en la política. ¿Qué ha pasado? O sea, en primera, los que son los grandes personeros que le han puesto el pie para que no se designen a los consejeros electorales en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues son los propios partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Ahora, ya había casi un acuerdo, pero a mí me queda claro que tanto PAN como PRD pues se aliaron los dos para tratar de desabotear lo que puede ser un proceso electoral que sin duda alguna no les va a garantizar ningún grado de conveniencia o de factibilidad. Y ahí queda la pregunta de quién tiene realmente el interés de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral esté incompleto para poder impugnar, para poder quejarse, para poder dar la falta de legitimidad. El mal del PRD que salió. La reforma política y lo que hacen los diputados por propia naturaleza es meter a la agenda de la discusión el tema del IFE porque si vamos en ese camino, ¿de qué sirve que los candidatos estén desgarrando los partidos y todo, no? Ya lo que está pasando en el PAN está a punto de generarse una verdadera revolución interna por la decisión antidemocrática de designar 140 candidatos a diputados y senadores desde el Aso, ¿no? Sí, porque no va a haber elección para ellos. Hay 3.000 recursos ya presentados por militantes de varios estados del PAN. ¡Ay, qué buena chamba se va a llevar a la sala superior de la tribunal! ¿Qué tal? Para impugnar esa resolución. Cosa que me parece extraordinario que los ciudadanos lo hagan, se atrevan y que esos partidos pues dejen ya de ver esto como un coto de... Mira, pero ¿sabes qué? Al interior se califican como los más democráticos. Pero al interior sus prácticas son las menos democráticas, las más antidemocráticas y que van en contra justamente de la voluntad de su propia militancia. El PRD se llena la boca de la democracia, pero hacia afuera, hacia adentro velos. Pero además de la... La Asamblea General de Estado Federal... Es una dirección enorme. Ahora, la Asamblea General de Estado Federal tiene con el 30% la votación la cosa de gobernabilidad automática. El 30%. Es una locura. Si somos democracia o no somos democracia. Entonces, que se haga así un contato de algunos de mis compadres. Exacto. Exacto. Ahora, hay que ver, por ejemplo, y hay que analizar también otro de los temas que estábamos platicando, de lo que decía el vicecoordinado de la Cámara... en la Cámara Alta, en el Senado de la República, de los senadores del Partido de Acción Nacional, Alejandro Zapata Pero Gordo. Él decía que seguramente, bueno, le van a tener que meter mano al tema de la reforma política porque lo que aprobaron los diputados en Salazar o lo que están aprobando, porque todavía no termina, ya lo calificó como inoperante y que le quitaron toda la sustancia de la reforma porque solamente estriba en que el PRI la quiere descargar, es una cuestión que resulta totalmente e inminentemente falsa. El PRI creo que ha tenido una voluntad muy bien planteada, muy inteligente, que le permite, sin duda alguna, consultar algunos tópicos que pueden resultar muy, pudiéramos decir, pudieran generar mucho choque de trenes, si es que eso no se consulta o se toca con la ciudadanía. Ahora, califican más. No nos gusta como hicieron la Cámara, así señala Alejandro Zapata Pero Gordo. Y que, lógicamente, que ellos ven que lo que prevían como una reforma de gran aliento, hoy la reduce San Lázaro a una simple miscelánea política. Cuestión de enfoques, yo percibo que es un tema, como decía César, pues es un tema que se debe discutir con mucha profundidad y no con la ambigüedad de la prisa, no con la ambigüedad de las facciones políticas, porque ya no son fracciones políticas o fracciones legislativas, sino son facciones que están ahí tratándose de jalonear las cartas y los temas. Y mientras no olviden eso, no van a poder legislar realmente por nuestro país. Siguen echándose a la bolita, politizando más el tema que ya es político, del PRI tiene la culpa, del PAN y el PRD, esto. Empiezas precisamente a politizar la cuestión legislativa y olvidas realmente cuál es el fondo. Y el fondo es que es una reforma, no para el 2012, no para el 2013. Es una reforma, pero de aquí a ver cuánto nos dura, que por lo menos que sean unos veinte años. Y algo que íbamos a tocar hoy en el programa, el tema de alianzas. Hoy, con mucho conocimiento de causa, César nos platica que los partidos políticos ya están impugnando las resoluciones que han tenido las comisiones al interior del Consejo General, que son comisiones de trabajo que estudian muchos de los temas. Ya se acerca una fecha importante, el 18 de noviembre, el término en donde va a tener el tema para registrar las coaliciones o los convenios de coalición de los partidos políticos. Y quien va a tener que revisar justamente la procedibilidad de esos convenios de coalición, pues van a ser algunas de estas comisiones. Y que las van a tener que plantear en un dictamen al Consejo General. No estarán previendo en un escenario de debate, de convulsión política, impugnar, por ejemplo, el convenio de coalición, el PAN y el PRD, de lo que va a ser el PRI, el Verde y la Nueva Alianza. Me queda claro que los intereses de algunos partidos se han centrado en eso. Hay partidos a los que les conviene y tienen un interés muy específico, muy preciso, en tener incompleto al Instituto Federal Electoral. ¿Por qué? Porque teniéndolo incompleto podemos impugnar, podemos criticar mucho los medios, la falta de legitimidad, la falta de legalidad, y entonces las tomas de decisiones se pueden echar para atrás. El proceso electoral completo quizá nos pueda costar. Y entonces ahí sí vamos a tener una crisis realmente, una crisis electoral. Y un proceso que se lleva a cabo pero que realmente no nos arroja un ganador, que se pueda decidir en el Tribunal Federal Electoral. Que seguramente se prevé que en el escenario federal, el contexto definitivo donde va a salir la calificación de la elección, pues va a ser en el tribunal. Pero seguramente lo álgido del proceso electoral, pues lo va inmediatamente a poner en la mesa de los órganos jurisdiccionales para tratar de sofocar un poco las llamas de lo que va a ser el escenario de la competencia en el electoral. Y en el tema de las alianzas, Roberto, sacas un tema muy interesante porque justo la semana pasada tres de los aspirantes a la presidencia de la República mencionaron que iban a buscar el Bester Gordillo, a la maestra. Ya Peña Nieto dijo que iba a tener un acercamiento a través del profesor Moreira, presidente del PRI. Y bueno, Ernesto Cordero también dijo que estaría dispuesto a pactar con ella y Josefina... Enrique Peña dice, vamos a buscar a Elba, pero Moreira le corrige medio la página a Peña. No, vamos a buscar al presidente del Panamá. Y Moreira dice, vamos a buscar al presidente de Nueva Alianza. Ah, entonces ya es distinto, buscar a Elba Esther Gordillo, buscar al presidente de Nueva Alianza. Vamos a buscar a Kawashi. Seguramente con unas dos, tres copas, ya ves que se acusan hoy en la cámara de que deben de tomar... ¿Quién sabe? Aquí vayan a tomar en cuenta. ¿Cuál es un partido que igual a la derecha y a la izquierda centro sin ideologías, sin principios? No, y a fin de cuentas tiene sus propios intereses. ¿Qué es el brazo electoral del Bester Gordillo? No, no, no es el Magisterio, ¿eh? No, bueno. El Bester Gordillo tiene toda la razón. Es ella, únicamente ella. Sí, 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 tiene razón. ¿Y no es un partido que sirve a nada para defender el voto nada más en el día de la elección? ¿No está diseñado ese partido para defender y... Sí, por supuesto. ¿Electoralmente? Porque a fin de cuentas es lo que ha venido a demostrar. Y para cobrar lana, ¿por qué cobran mucha lana? Sí, claro. Claro, pero ahí están funcionando. Esa es una parte. La otra parte es la participación cotidiana de un sector del Magisterio en los trabajos políticos. Esa es la parte operativa cotidiana. Pero la tenebra, este, pues con la señora... Sí, la verdad es que todo se da entre líneas, ¿no? Ahora, en el tema de las alianzas, pues ya lo platicábamos en otra mesa, visto, bueno, televisión, que creo que el escenario que se presenta y que decía Pepe Antón muy cierto, que es el escenario tendencial, vamos a ver dos alianzas posiblemente, la alianza que realice el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, y por otro lado vamos a ver seguramente la alianza entre el Partido del Trabajo y hoy con el Movimiento Ciudadano lo que antes era el Partido Convergencia. Bueno, pero, perdón que interrumpa, se habla de una alianza para el candidato a la Presidente de la República. Pero no para los diputados. Y ahora otra alianza, otra alianza de facto, con el repartido para los diputados senadores. Quien le dé más. Así está la rebatilla. Quien le dé más... No, pero ¿qué crees? Si lo haces para Presidente de la República, estás obligado a hacerlo, como te lo señaló el Podido de la República... El papel, pero de facto... Ah, bueno, de facto, pues puedes hacer 20.000 alianzas. Que verán cómo va a ser muy diferente la votación del Presidente. Y hay que verlo también, porque también yo creo que el PAN se va a ir solito, se va a ir por la banda con su candidato o candidata del Partido de Acción Nacional, y el mismo el PRD, posiblemente por la alianza de que formen PT y el Partido Movimiento Ciudadano antes Convergencia, pues impulsen a Andrés Manuel López Obrador, la candidatura. Es lo más seguro. Andrés Manuel creo que va a ser, como lo hemos percibido en nuestras mesas, va a ser candidato porque va a ser candidato. El PRD seguramente va a llevar a Marcelo, ya traen la estrategia y la dinámica de cuál va a ser la determinación o cómo van a determinar o postular a su precandidato, que va a ser a través de encuestas. El Partido de Acción Nacional, de la misma manera, ya está preparando debates y que, por cierto, es un tema que va a ser muy importante que analicemos. Pues las precampañas están adelantadas, que ya vemos en el PAN. Las precampañas están adelantadas, que ya vemos en el PRD. Es una impunidad violando la ley. Es una impunidad plena, ¿eh? Exactamente. Una impunidad plena porque las precampañas son bien arrancan. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. ¿Y quién va por el PRI? ¿Y quién va por el PRI? Ay, bueno, Roberto. Un saludo al Torito. Bueno, ya luego les decimos quién es el Torito. César, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Gerardo, muchas gracias. Un saludo. Roberto, muchas gracias. Un saludo al ingeniero. Muchas gracias, Karen. Un saludo al ingeniero, a Pepe Antón, que nos están escuchando. A Pepe Sánchez también, supongo. Y a toda la gente que nos hizo a favor de escucharnos un lunes más. Muchísimas gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias, Jorge Martínez, Adrián Larreta, Francisco y Luis Manzano en la producción. Recuerde visitar nuestra página de internet, www.elvistobueno.com. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En Ecula Superestación presentó Visto Bueno Radio.